Bueno pues, aquí estamos a la cámara de mi compa Paco Y con mis compas, Los Hijos del Valle Con sus amigos, Mala Conducta, viejón Muchas gracias, vamos a echar este curriazo por acá Sus amigos, fierro pariente ¡Vámonos! Que suene bonito esa guitarra, compa ¡Vámonos más, flebes! ¡Pasado de lanza, viejo! Aquí me les presento, yo soy Serafín Zambada Me escuchan en corridos, pero poco doy la cara Venimos con el power, ya es herencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregútenle a mi copado Pues es afirmativo, mi bandera es la maiza El señor Ismael, traigo puesta la camisa Yo también me presento, mucho gusto soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de helado ¿Qué le parece, compa, si agarramos la fiesta? Poco, poco, no trae ganas de si ya no se amanezca Yo salgo por la esquina, bien aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos ya de vera Dale a la coche Chula Por los hijos del valle, pa' yo Si suena a los hijos del valle Bueno Con mala, con tu cabeza Oh, padre, yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Y a llamar a Arturito y también a los de Nima Que se escuchen corridos y que bailen los caballos Porque pa' la pisteada creo que nos faltan los años Si suena a un chavo, me reterció un sentimiento De no tener al burro y al bisete este momento Cuando todo es eterno, pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha redado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el N y al pato, son mis sobrinos Ya se despide el Cera y es amigo del amigo Ay, que ese corridazo ¡Sombrés! Y representando 559, viejo ¡Pura mala conducta, compadre! ¡Pamigo, fíjalo! ¡Vaya, Rofanite!